Bienvenidos a Michoacán Mucha gente que nos ve de Michoacán, de muchos lados Lo que más me recuerdo es el... Pues me bajé Me bajé porque la verdad es que me... Me gustó mucho como se ve la iglesia aquí de lejos Mírenla Se ve impresionante Muy, muy bonita No creí que fuera a ser tan bonita Se ve, aquí de lejos se ve muy bien ¿Cómo la ven? ¿Les gusta? Me paré aquí en un lugar que no sé dónde es Pero bueno, continuamos Ahí ya está la iglesia de Zamora Miren nada más como se ve de bonito el camino Por los pinos Y la montaña que se alcanza a ver ahí al fondo También tapizada de puro pino Ya estamos por llegar a Cherán, creo No hay señal, así que no sabemos Pero creo que sí Me gusta como se ve así con un chupino Estamos acá Creo que es la iglesia principal Vamos a comprar aquí ¿Puedo grabar ya? Sí Llegamos a comprar carnitas aquí Que es lo típico aquí de Michoacán Ahí al fondo ya se alcanza a ver el lago de Janitzio Creo que se alcanza a ver como café O gris Ah, mira, ahí está allá Guapa, guau Mira Ah, nomás Ya llegamos Mira, ahí se ve la isla Esa isla no sé si sea la de Janitzio No, sí Sí, es la de Janitzio Ahí tiene el Cristo arriba Esa que se alcanza a ver poquito Ya llegamos chicos Ya llegamos Ya estamos más para allá que para acá Dijeron por ahí Hey, qué rollo gente, cómo están? Espero que se encuentren bien Yo me encuentro muy bien el día de hoy Vamos a irnos de paseo Para los que saben Bueno, pues andamos acá De paseo por Guadalajara Por Jalisco Vamos a Estamos a punto de salir para el estado de Michoacán Estoy ya en la gasolinera Bueno Estoy acá en una gasolinera Petro7 Que está ya para salir hacia Hacia la autopista México 15 Vamos a llegar primeramente a Pátzcuaro Ahí vamos a ver Qué onda con el día de muertos No alcancé reservación allá en Pátzcuaro La verdad es que Estaba todo muy saturado Y pues nada más vamos a ir de paso Vamos a ir a conocer A grabar Y nos vamos a seguir Hasta Tlalpujagua Más tarde O quizá Morelia Dependiendo de cómo nos agarren los tiempos Entonces Pues bueno Vámonos De Guadalajara A Pátzcuaro Por lo pronto Muchachos Acompáñenme en este paseo Vámonos Bueno pues ya vamos a salir Son la La 1.11 Vamos a poner el trip Vamos a hacer Según el Google Maps Son como 4 horas Hasta Pátzcuaro Está más Lejos Bueno está más lento Pátzcuaro Que Morelia Entonces Vamos a ver cuánto tiempo Nos hacemos Dependiendo el tráfico Vamos a agarrar ya Estamos aquí por la lateral De la autopista Donde inicia la autopista Para allá Es donde está El letero Que dice Zona Metropolitana Aquí es Municipio de Tonalá Todavía Ahí dice Los letreros México Ese es el que vamos a tomar Ese caminito Que está por Por aquí Vámonos Aquí más adelante Unos 10 kilómetros Está la desviación Que lleva Una hacia León Y otra hacia Morelia La de Morelia Es la que lleva Hacia la ciudad de México Y la de León Es pues La que lleva Hacia León Aguascalientes O si ya quieres ir Para el norte Hacia San Luis Potosí Y Monterrey Entonces Vamos a tomarlo Como si fuéramos Hacia Morelia De hecho Ya tengo un video Yendo hacia Morelia Los invito a ver Para los que no lo han visto En este caso Vamos hacia Pátzcuaro Que está Antes de Morelia Y La desviación Que vamos a tomar Es por Como si fuéramos Hacia Zamora Michoacán Entonces Vamos hacia Esos lados Acompañen los muchachos Vamos a ver Que tal Se pone El día de muertos Allá En Pátzcuaro Según es de los mejores Allá en Pátzcuaro Y la isla Que está ahí En Janitzio No creo Que podamos Ir a Janitzio Porque ya está Muy saturado Todo El Pues los hoteles Y las reservaciones Pero pues A ver si podemos Ojalá que sí Si no Pues nada más Allá en Pátzcuaro Vemos que De qué se trata El asunto Vámonos Acompáñenos Ya casi llegamos A la desviación Para ir hacia Morelia Es fácil De identificar Cuando ya vas a llegar Porque hay una caseta De cobro Que no tiene cobro Es una caseta Que está cancelada Nada más que la estructura Se quedó ahí Entonces Unos Metros Cien metros Doscientos Cuando mucho Después de Ahí de esa caseta Ahí está la desviación Para ir hacia Morelia O hacia ir hacia León En este caso Vamos A tomar Como si fuéramos A Morelia Entonces Vámonos El Creo que van a ser Como dos casetas O una Ahorita vamos a ver Realmente no sé cuántas Nunca he ido hasta Pátzcuaro Y Hasta Morelia son tres Pero deben de ser Una o dos Según el Bullmaps Marcaba que iban a ser Doscientos setenta y nueve Peces de casetas Vamos a comprobarlo Vamos a ver qué tal Pero Bueno Miren No sé si se alcanza a ver Allá al fondo Más Pues edificaciones Esa ciudad es Zapotlanejo ¿Sí? Sí Creo que sí Es Zapotlanejo Zapotlanejo Es una ciudad Textil Ahí se fabrica Fábrica mucha ropa Venden ropa barata Y Creo que Actualmente Con estas fechas Pusieron una Catrina muy grande Similar a la que habían Hecho promoción En Puerto Vallarta Ahí trae una controversia De cuál era la más grande Porque según la de Puerto Vallarta Medía Veintidós metros No sé si tenía el record De la Catrina más grande Pero hay gente Querían romper el récord Y hay quienes dicen Que la de acá De Zapotlanejo Mide Veintidós metros Y fracción Pero está sentada la de Zapotlanejo Y la de Vallarta Está parada Pero en realidad Al final resultó Que la más grande Está en Veracruz ¿En serio? Y mide veintinueve metros No sabía Está un poquito más fea Que la de Zapotlanejo Es la más bonita Y de ahí En belleza Sí en la de Vallarta Pero la de Veracruz Es la más alta Dice ahí la desviación Morelia 1.5 kilómetros Ya casi llegamos A donde es La desviación En el documento No hay mierda De igual manera Recomiendo Siempre traer Un GPS Ya sea del celular O un GPS para carro Porque Pues Más vale Anteriormente Cuando no No tenían tanto Tecnología No existía tanta tecnología Me acuerdo que tenías Que comprar un mapita rojo Ahí en los Boxos Bueno Donde lo vendieron Unos mapas rojos Y con eso te guiabas Pero ahorita ya Fácilmente Con el Con el GPS Puedes dar a cualquier lado Aquí está la caseta Ya que les digo Está cancelada No tiene cobro Hoy no más Mi hija tiene tos Retrasamos dos días Los viajes Porque nos enfermamos Todos andábamos Con calentura Bueno yo no Pero mi esposa Mis hijas Y Mi compadre Julio Aquí lo tenemos De paseo Está dormido Se enfermaron De gripa Y tos Y calentura Así que tuvimos Que retrasar un poquito La Los viajes Pero bueno Vamos a Sí a A tomar esta Letra que dice México Morelia Y después Vamos a estar atentos A seguir La desviación Que dice Zamora Pero bueno Vámonos Por cierto Si no traen gasolina O algo Que quieren comprar Si no alcanzaron A llegar a comprar Este Comida o algo Aquí hay una gasolinera Luego luego La gasolinera De la BP Estas dos son Yo les llamo Las cuatas Porque Son iguales Y están encontradas Entonces aquí hay gasolinera Y también hay Oxxo Por si necesitan cargarla Entonces Vámonos Miren como se ven De cada lado Los Los maízes Ya todos secos Creo que ya Pasó la temporada Y aparte ya se está secando Porque ya empieza a hacer Frío para acá Yo creo que eso fue Lo que nos enfermó El cambio de clima Mazatlán está haciendo calor Todavía Y aquí en Guadalajara Está fresco Amanece a 15 grados 14 Entonces eso Nos enfermó Y vamos todavía Para más frío Ahí en Guadalajara Hace más frío En Puebla también Pero bueno Ya traemos medicamentos Ya traemos inyecciones Vitamina C Los antibióticos Van a no tener problemas Entonces Bueno Espero que nos vaya bien Y que les guste Vamos a conocer Están bonitos los paisajes Acá para Para Michoacán Me gusta He ido varias He pasado por aquí varias veces Pero no vas Vamos a Morelia Por la ciudad de México Me fue en la Jorge Paz Gracias Vamos Vamos El camino está bien Se ve Se ve como se estudia bien parchado Pero está bien Casi no se sienten Las parchadas Nos dimamos Aquí en Morelia También se Bueno Esta es parte de Jalisco Perdón Aquí en Jalisco Esta parte de Jalisco Todavía se Se sigue Sembrando Mucho Agave Miren acá Las orillas El lado derecho Se alcanza a ver Ahí el cerro Sembrado con agaves ¿Qué municipio es este el salto? Pero una parte Dele ser la parte del salto Debe ser la parte del salto Pero bien Todavía muchos agaves Estamos en este momento A 28 grados Está calientito Pero más al ratito Ahí en la noche Vamos a tener que poner Una chamarrota yo creo Porque va a ser frío ¿Cómo ves? Ojalá Para salir del calor Sí Yo creo que sí salimos del calor Se empieza a ver La vegetación diferente Y eso que no llevamos Ni 20 minutos Pero bueno Vamos a Pásparo A vivir esto El Día de Muertos Hoy es 1 de noviembre 1 de noviembre Estuve Grabando Hice dos videos Anteriormente Bueno hice uno de las De los altares de muertos A un festival que hubo ahí En San Pedro En la Tlaquepaque Y también hice Un video de la Feria Ganadero Expo Ganadero Jalisco Los invito a verlos Supongo que para cuando suba este video Esos dos videos Ya deben de estar Arriba Bueno ya deben de estar En la página Entonces Miren que bonito se ve ahí En la bajada Me gusta Está bonito Sí Estoy admirando aquí el paisaje Todos los Están centrados Cuánto poquito para Unos 20 minutos Para llegar al límite De De Jalisco Con Michoacán Muchas gracias De Michoacán Que nos miren Mando un saludo a todos También de Jalisco Todos los paisanos Que están En el otro lado Trabajando De los que allá viven Allá Recordando aquí Sus Sus tierras Con nosotros Vénganse de paseo Virtual Si no pueden venir aquí Por lo menos Le comentaba A un suscriptor Oscar si ya no me acuerdo Que Me gusta mucho Hacer los videos Debido a que Vi comentarios De varias personas Que dicen Que pues que están En Estados Unidos Y que no pueden venir Que gracias a estos videos Ellos pues pueden venir De forma virtual También de otro Pues de personas Discapacitadas Recuerdo bien Comentario a una señora Que le puso Que lamentablemente Ya tiene una discapacidad Y no puede viajar Entonces que gracias A mis videos Sigue viajando Entonces eso me Me motiva bastante A llevármelos De paseo virtual Y bueno Nos divertimos todos Vamos conociendo Vamos conociendo Nos guardemos juntos Si a Pascaro No conozco Vamos a ver que tal está Han dicho que está muy bien Y tenemos que llegar a comer Hay otro suscriptor Que me recomendó Que llegara a comer Marabatío Espero llegar allá A cenar Porque la comida No creo que alcanzar Yo creo que vamos a llegar A Quiroga A comer Dicen ahí Que son los carnitas Tacos de carnitas O las carnitas en general Las carnitas de Quiroga Bueno en todo Michoacán en general Pero creo que de ahí De ahí es donde son las más buenas Creo o no sé Vamos a A preguntar Creo que nos quedan al paso Ah no Porque vamos a llegar Por el otro lado Del lago de Genicio Por la parte de abajo Quiroga está Por la parte de arriba Por así decirlo No vamos a alcanzar a llegar Pero bueno Y en Pascaro Buscamos algunas Carnitas Tacos de carnitas Para ver que tal Me gusta como se ve aquí En estos barrios De piedra No sé si soy yo Nada más En mi imaginación Pero siempre me pongo A pensar De cuando construyeron Estas carreteras Todo el trabajo Que tuvieron que hacer Para dinamitar Los cerros Y luego quitar Las tierras Las máquinas Y todo eso Me gusta Pensar en ese proceso A ver como se ven aquí Los Los caminos Planos Y luego al fondo Los cerros Allá se alcanzan A ver Como Alguna especie De pino O Arbol de frío Pero bueno Continuamos Vamos a alcanzar Muy bien Pero Acá el cerro Que está allá Me gusta mucho Se ve bonito Bueno Ya se anuncia La primer Caceta de cobro ¿Vale? No se ha alcanzado Ahí Ha sido Hasta siglos Uy nomás Uy nomás Uy nomás Mi pequeñita Esta es la primer Caceta Después de 64 kilómetros 64 kilómetros Esta es la primer Caceta Y este se metió mal Se metió puro el de TLP Y Le cargué el tag Hace rato Este es de 240 Vamos a ver Si Si agarra el tag Aquí Si Si lo agarró Les recuerdo Traigo El tag Pase Según yo No iban a necesitar El otro tag Este es el tag Pase Entonces Vi el mapa La cobertura Y según No iban a necesitar Otro más que este Entonces Se los recomiendo Según el Google Maps Decía que íbamos a gastar 279 279 Si De casetas Esta fue de 240 240 Entonces supongo que Para la salida De Hacia Zamora Debe haber otra caseta De 39 pesos Vamos a comprobarlo Entonces ya no va a haber Más que otra caseta Supongo Hasta lo vamos a ver Ya aquí estamos Próximos a Entrar A Michoacán Pero bueno Continuamos Me he alcanzado De la ayuda Ese cerro me gustó Mucho Esa es mi esposa Que que le grabo Me gustó Nada más Está bonito Creo que ya Unas cuantas Kilómetros más Ya está La división De Jalesco Con Michoacán La verdad es que Está en buenas condiciones La carretera Son Con muchas rectas Curvas Una carretera normal Por así decirlo Por así decirlo Tenemos Pues ya varios Videos de viajes En el canal De Guadalajara A Mazatlán De Mazatlán A Guadalajara De Ciudad Juárez A Guadalajara De Mazatlán A Durango De Guadalajara A Morelia De Guadalajara A Monterrey De Guadalajara A Mazanillo Tenemos varios Videos de viajes Ya para que Pues tengan Alguna referencia Sobre las carreteras Y se vayan a viajar De forma virtual También Y claro que vamos A seguir haciendo Videos de viajes En las carreteras Vamos a A meterle también Pues De los lugares Que visitamos Ahí para conocernos Por ejemplo En este momento Nos dirigimos Hacia Pátzcuaro Pátzcuaro Voy a comprar Un recuerdo Ahí Acuérdame Chica Por favor De comprar Un recuerdo Ahí porque Pues ya falta poco Para hacer el sorteo Ese va a ser El regalo Que les voy a dar De Navidad El sorteo De los Recuerdos Que llevo ya Y bueno Los que se acumulen De aquí a Lo que me he hecho El primero de Diciembre Lleguen Y hacemos el sorteo Si para que les lleguen A tiempo La paquetería Para que les llegue A tiempo A Navidad Todos los viajes Que hagamos De aquí al primero De Diciembre Vamos a tener Recuerdo De cada ciudad Que visitemos Y en los primeros Días de Diciembre Hacemos el sorteo Para que les llegue De regalo De Navidad A los que Pues se lo ganan Para que estén atentos A esa dinámica Todavía Falta Pues un mes Exactamente Estamos el primero De noviembre Entonces Para que estemos Atentos Y siempre Que yo acumulo Más Más recuerdos Porque son Somos ya Muchas Suscriptores Les agradezco Mucho El apoyo Que estamos teniendo Hacemos bastante Entonces En forma de agradecimiento Les voy a regalar Un imán O Llavero Lo que sea Que encontremos De De recuerdo En las ciudades Que vayamos Entonces Estén atentos Muchachos Aquí está La desviación Para la barca Ahí no tenemos Que tomar La que dice Zamora La barca Y a Totonilco A la derecha Miren Esa planta Está muy grandota Que será De esos hilos Para allá Papá Ay que ganas Y a Totonilco Esa es la calle Esa es la rombote Si Bueno A mi me gusta La rombote De a Totonilco Si alguien Nos ve A Totonilco Mándeme Una botellita Yo se las pago Mándeme Una botella Y se las pagamos Por favor Si Por favor Un rombote De almendra O de no hay ¿A cuánto queda Totonilco? De aquí Donde estamos No sé No No puedo ¿A el ojero? Ay no sé Pues como Unas dos horas No son tan lejos Si vas tranquilo Pues son como Unas dos horas ¿Para dónde queda? Para los años ¿Para el lado de San Juan? ¿Pasan cuándo los lados? No Pues no Pues a un tiempo No sé Como para el otro lado De regreso Llegamos Aquí ya va a estar Creo La desviación Para Para la La división De Michoacán Y Jalisco Ya casi Ya casi Llegamos Además nos faltan Como tres horas Es la Una Cinco 96 Salimos A la Una Once Sí Sí Creo que sí Ya alcancé a ver un letrero verde grande Supongo que es un que dice Bienvenidos a Michoacán Sí Dice el letrero Termino Jalisco Pasas un puente Y luego Ya dice Bienvenidos a Michoacán Sí No me equivoco La verdad es que No me acuerdo muy bien Pero creo que sí Yo la verdad Para acá Casi no viajaba Sí Aquí está Ya dice Jalisco Agradece su visita Y luego pasas este puentecito Y luego está Que dice Bienvenidos a Michoacán Jalisco Agradece su visita Y ya está Vamos a pasar el puentecito Y Bueno aquí dice Un letrero que dice Termina Jalisco Principia Michoacán Y pasamos Y ahí está Lo que les decía Bienvenidos Bienvenidos A Michoacán Mucha gente Que nos vea Michoacán De muchos lados Por lo que más me recuerdo Es el Suscriptor Luis Luis no recuerdo el apellido Pero sé que se llama Luis Igual que yo Que es de ahí De Marabatío Marabatío Está Entre 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 Morelia Y La Oja Que es a donde vamos a ir Pero en eso Yo vamos Hacia Pazucarón Vámonos Ya estamos en territorio Michoacano Ahí está el primer letrero Que veo que dice Zamora Lapidad Vamos a tomar Esa desviación Debe faltar poquito Que veo Que es donde está La otra caseta Antes de pasar La caseta Está la desviación Creo Pero vamos a ver Y pista hermosa Yerecuaro No, todavía no Esta no es Vemos adelante Llevamos 100 kilómetros Exactamente Hasta este punto Dice que Zamora Lapidad Ya falta muy poquito Creo Dice Zamora 56 kilómetros Pero está Hacia la derecha No está aquí A pie de carretera La ciudad de Zamora Entonces ya Va a faltar poquito Continuamos Nos gustó esta vista Se la vamos a A poner Es que se veía Se ve así Como la curva Así Muy bonita No sé cómo explica Pero se ve bien Me gusta mucho Esta carretera Bueno Esta parte De la México 15 La México 15 Viene desde No sé si es De lugares O es de Tijuana Atraviesa Sonora Sinaloa Nayarit Jalisco Y creo que llega Hasta La ciudad de México Pero me gusta Que gran parte En esta parte En el Gran Si gran parte En esta parte Baja la redundancia El territorio michocano Tiene muchos árboles En medio Entonces me gusta Me gusta eso Se ve muy bonito Y esta amplia Es de dos carriles Dos carriles Para cada sentido Entre Mazatlán Y Tempik Es nada más De un sentido Para cada Para cada lado Y están pegaditos Bueno Están separados Por un carril Está más Un carril Para cada sentido Y no están separados Como aquí Más 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 No hay tanto riesgo Pero si no ha tocado Varios carros Que se van al cabellón Que se quedan dormidos O algo Muchas veces Que he pasado por aquí Seguido me toca ver Carros que están Que se fueron por el camión Alguna llanta ponchada Hay árboles en el camión Y me gusta mucho Como se ve eso Aquí Yo creo que es Ya es un pino Alguna especie de pina No sabes No sabes Qué parece ser No sé Una especie de pina Parece Este Arbolito Que está en el medio Para acá Ya Siento que la noche Ya nos va a dar frío Ojalá Para desempolvar Los suéteres Sí Ya huele Una guardada Apestante Se ha vuelto Una desempolvada Se ha usado Además en año nuevo Y te los quitas Se ha usado Es para la foto Y ya Para la foto Y ya Te los quitas Porque luego hace calor Son bonitas Estas listas Me están gustando Sí Fíjate que ahorita Se ve muy bonito Yo cuando viajaba Para acá Eran en los meses de agosto Y se ve muy bonito Que ya no se ve tan verde Pero supongo que es por el El otoño El tipo de De vegetación que hay por acá Te fijas Los árboles Se ven rojos Se ven colorados No sé si ya se van a deshojar Porque ya estamos en otoño Y ya hace frío Bueno ya se empieza A helar poquito El tipo de vegetación Se ve muy bonito Continuamos Vean nada más Qué bonitas listas Espero que se alcance a ver bien Ahí en la cámara Ahí neblina O humo No sé Pero no Se ve opaco No se ve muy claro Pero más adelantito está Un bosquecito de pinos Lo alcance a ver ahorita Que venimos en la bajada Ahí Ese caminito Por los pinos Hasta allá Mira Y aquí está Un laguito Muchos Ganado aquí No es el que no es este laguito Pero me da mucho la atención El camino de pinos Se ve bonito Aquí está Todo eso Son varias hectáreas De pinos Hacia allá Se ve a la derecha Cuando veníamos bajando El cerro Se veía muy bonito Son las Las 2.11 Exactamente Llevamos una hora Hasta este punto Falta poquito Continuamos Ya llegamos Después de los De los De los pinos Está la desviación Hacia Zamora 2 o 3 kilómetros Después de eso Entonces vamos Hacia Zamora Decidí tomar este camino Porque El Google Maps Marcaba que era 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 más Menos Más tiempo Perdón Era más tiempo Era menos kilómetro Y menos dinero En casetas Sin embargo Si nos llevamos Por Morelia Era más kilometraje Menos tiempo Pero más dinero Decidí tomar este Vamos a tomar Creo que es La Libre Libre Vamos a llegar Por la parte de abajo De Del lago De Pátzcuaro Perdón El lago de Janitzio Se llama Lago de Janitzio O Pátzcuaro No sé Janitzio es la isla Anitzio es la isla Sí Automóvil 109 Entonces Se equivocó El Google Maps Está desactualizado En el precio A ver si aquí agarran El tagpase Ojalá que sí Sí, sí lo agarraron Traemos el tagpase Les recuerdo nuevamente Dice aquí Zamora 20 kilómetros No está tan lejos Pero bueno Continuamos Ya estamos aquí En una carretera Que lleva Hacia Zamora La verdad es que Está buenísima La carretera Como es que Está recién asfaltada Tiene poquito Menos de un año Tan lisito Parejito El camino Y casi no hay carros Pro trailer Trailer de autobuses Está muy tranquilo Según el Google Maps Nos faltan como Dos horas y media Para llegar Llevamos Son las 2.18 Un poquito más de una hora Pero quería Mostrarles que el camino Está en excelentes condiciones La verdad es que está Buenísimo Recién asfaltado Muchos me ponen Que por qué viajo Tanto por el camino Por el carril izquierdo Es infracción Si bueno Es infracción Pero prefiero Ir En esa infracción Porque muchas veces El carril derecho Siempre está Mucho más dañado Porque los carros De carga pesada Lo dañan No es que quiera Ir yo por el carril Izquierdo Sino que pues Voy por el carril Izquierdo Va brincando De que el carril derecho Siempre está dañado Obviamente si veo Que el carril derecho Está bueno Ya me pongo en el carril derecho Dice aquí Zamora Derecho Jacona En alguna canción He escuchado el nombre De esa De esa ciudad Jacona Termina seguro De autopista Aquí también La autopista Ya es la libre Si ya Se ve más Más tráfico Para acá 351 La clave de acá De este lado Bueno Ya nos toca un pedacito De libra Y creo que ya Todo el resto Del camino Va a ser libre Continuamos Ya estamos aquí Llegando a Zamora En cuanto a topas Tienes que dar vuelta A la izquierda Y luego Cuando das vuelta A la izquierda Te encuentras Con esta Que dice Zamora Centro Y Uruapan Morelia Vamos a tomar Esta que dice Uruapan Morelia Para poder llegar A Pátzcuaro Se me hacen Curioso Los nombres De aquí De Michoacán Porque muchos Inician Con Terminan Con Cuaro Pátzcuaro Sitaccuaro Camecuaro ¿Me está diciendo Que lo rebasa El trailer o qué? Sí Ya no le lo he pensado Sí No No Esta línea Esta línea Amarilla No podemos rebasar Aquí sí Pero no Aquí andamos ya Por tierras Zamoranas Mi esposa Quiere comprar Unos chongos Pero no hay Aquí orilla La carretera Iba a comprar Una gorra Ranchera Pero decía En Jalisco Como Si estamos En Michoacán Entonces No la compramos Pero bueno Me gusta Cómo se ve Este tipo De De carretera Que el camino Se ve bonito Así como Los árboles Grandotes A un lado Acá Se dice Mucho Es el Julio Que sí se dice Vale Ahí en Mazatlán Bueno Para el norte Bueno Sinaloa ¿Ves? ¿Qué dice viejón? Dice Se usa mucho El viejón Yo supongo Que es el Sinónimo De vale Aquí en Aquí en Michoacán Dice Vale Vale ¿Cómo le va? ¿Cómo la ven? En Jalisco Es mi hijo Mi hijo Dice mi hijo No, no tanto Sí Ay, ya pasa No, yo no escucho A la gente Que es mi hijo Sí Bueno pues Continuamos Pues me bajé Me bajé Porque la verdad Es que me Me gustó mucho Cómo se ve La iglesia Aquí de lejos Mírenla Se ve Impresionante Muy Muy bonita No creí Que fuera a ser Tan bonita Se ve Aquí de lejos Se ve muy bien ¿Cómo la ven? ¿Les gusta? Me paré aquí En un lugar Que no sé Donde es Pero bueno Continuamos Ahí está La iglesia De Zamora Pues nos paramos Para comprar Un recuerdito Dice el señor Aquí Que es Santa Clara Del Cobre Aquí Y venden Cosas de cobre Hoyitas Para Hacer Caramelo Avena Lo que quieran Cocinar Y acá Miren Estas plumas En la ollita Esta está Chistosa Vasito Vasito De cobra Muchas cositas Ahí estamos Cofrando Unos recuerdos Hay mucho tráfico Aquí En esta En esta carretera Mucho Mucho tráfico Yo creo que Nos vamos a hacer Como unas 3 horas Hasta Hasta Pascua O pronto Oiga ¿Cuántas horas Son para Pascua Tres horas Tres horas Tres horas Que no Hoy venimos por aquí Ya compramos Nuestros recuerdos De cobre De Santa María Del Cobre Hoyas Hoyas de cobre De barrio Voy a decir Hoyitas de cobre ¿Para qué son las ollas De cobre? Según yo Para hacer caramelo ¿No? Para muchas cosas A mi abuelita Le gusta mucho Para la rosa Para la repostería Más que nada Creo Creo Para los caramellos Eso es mi Lo que yo creo Pero Dice mi esposa Que se usa Para varias cosas Entonces Continuamos Venimos pasando Por un pueblo Que no sé Cómo se llama Pero A las orillas Hay Pan de caballito Dice mi esposa Un pan grandote Como unos 50 centímetros De diámetro Andamos buscando Que comer Porque Vamos a andar Llegando a Paz Como a las 5 De la tarde Y ya tenemos hambre A ver Que encontramos Por aquí Carnitas Pero está cerrado Miren Carnitas Don Pedro A ver Que pueblo Nos queda En el camino Antes de llegar Para comer Hay tráfico Por acá Pero bueno Vamos Poco a poquito Los locales Es en el mapa Chilchota Chilchota Continuamos Venimos llegando A Chilchota Aquí vamos a buscar Algo que comer Se ve grande Este poblado Así que vamos a buscar Algo que comer Hay muchas curvas Es difícil Rebasar Y muchísimos carros Así que venimos Tranquilos Venimos a 60 kilómetros Por hora Más bien No se puede rebasar Yo no he visto Nadie que rebase No Vamos a ver Lo complicado Si ha habido Partes Donde está La línea amarilla Es continua Pero Muy pequeñas Y Pues vienen carros Del otro lado No se puede rebasar Está muy complicado Pero bueno Estamos en Chilchota Hay una marca De De algo De quesos Creo que es Es una crema No creo Una cremería Que se llama Chilchota Ya se anda Preparando la raza Para el día de muertos Que es mañana He visto varios carros Que llevan Coronas De esas que Que ponen En los altares Para acá Casi no se ha visto Sampasuchito ¿Verdad? No Nada más Una sola Un solo puesto Nos tocó Ahí donde estaban Los panes Pan de Chilchota Ah mira Aquí hay un vivero Pero no hay Que comer Un panecito Algo Algo Que tenga proteína Más carnitas Es para Uruguapa Nos queda más dejo Uruguapa ¿Pero quieres Tarnita rica? No Sí Ay que rey Me ando enfermando Yo también ¿Qué grande? Sí Aquí Llegamos a este puesto A comer Después de Unos 500 metros Después de la toma Anterior Aquí hay Comida casera Barbacoa Churipo ¿Quién sabe Qué será eso? ¿Sabes qué es el churipo? No Pídelo Churipo Ahí hay pollo asado Pero bueno Vamos a comer Continuemos Ya estamos aquí Por comer Mi esposa pidió Tacos de chicharrón A mi hija Le di un taco de huevo He pedido frijoles Con unas quesadillas Bueno Me las trago Mi compañero también Y pues bueno Llegamos tarde La comida Ya se estaba acabando También había pollo asado Acá enseguida Pero ya se acabó Llegamos tarde Ya son como las ¿Qué hora? Como las 3 creo Son las Sí 3.25 Entonces Nos falta todavía Como una hora y media Para llegar a Patswater Entonces vamos a seguir Vamos a comer ahorita Les voy a mostrar Lo que voy a comer No Como en su momento Llegamos tarde Ya se acabaron Todos los guisados Ya se A mi esposa Que está bien enchiloso El de huevo Aunque era para mi hija Entonces Pedí frijoles Con unas quesadillas Y café de olla Es temprano O tarde No sé El café normalmente Lo acostumbro en la mañana Si es que llego a tomar No soy muy de tomar café Pero pues ahorita se apresta Huele a leña Y me gusta ¿Qué pasa hijo? Juego con chile Está bien Está baravísimo Bueno Vamos a comer Ahorita les muestro A ver que me entreguen Lo que voy a comer yo Plata de frijol Con quesadillas Nada más A mi yo traje A pedirme quesadilla Con tortilla recién hecha Y yo A comer unas quesadillas Con Un poquito de frijoles Entonces Esto es lo que voy a comer Copa Julio Trajeron Bebida de naranja Del Crones Y hasta también Es bebida de naranja Pero es de Fanta ¿Cómo la ven? La diferencia de colores Pero bueno Aprovecho A comer Listo Ya terminamos de comer Y vamos a Empezar a agarrar Camino de nuevo Hacia Pascuaro Vámonos Se metió una mosca Se me mete el ojo Ah bueno Ya Comimos Y ya nos vamos A ver que Bueno Nos encontramos En el camino Entonces Continuamos Dice el Julio Que ya extrañaba Los frijoles Ese platito De frijoles A ver Cómo nos va Bueno Hay muchos carros Se ven Muy transitadas Estas calles Un montón de taxis Muchos taxis Por todos lados Pero bueno Seguimos avanzando Continuamos ¿Qué pueblo será este? Según Google Maps Este pueblo Se llama Tanak Tanakillo 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 Así Tanakillo Tanakillo O no Tanakillo Nombrecito Pero sigue Santo Tomada Está pegado El sin nombre En el sin nombre Es donde tenemos Que dar vuelta Sí Tanakillo 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 Michoacán Aquí andamos Nunca había pisado Por aquí Bueno No he pisado todavía El carro es el que está pisando No conocíamos aquí Ay mira que bonito es carnal Miren estas coronas típicas de muertos Casi no se hacen ya de esas Casi ya no se ven De esas que son como de listón Y con una Con un alfiler Le van Este Le van ¿Cómo se llama? Deshebrando Deshebrando No sé cómo decirlo Para que haga reforma Casi no se ven de esas llanas En las ciudades Pero si le sabemos Yo me acuerdo que la tía Carlota Me ponía Me ponía Ayuda a darle de esas Con esas cosas Por un alfiler Y unos listones De esos como de Cinco centímetros Te ponías a hacerlo Como pedacitos No sé cómo explicarlo ¿Y qué sabe hacerlo? Me va a entender No pues ya nada Vamos a hacer de las Coronas de flores Pues sí Tradicionales Así grandotas De las florerías Que hayan cerrado Consume nuestra Gastronomía Pues no había Lo que Lo que queríamos comer Probar Ese platillo Que ya no me acuerdo Como se llama Chumería ¿Cómo era? No Aquí hay más Coronas de esas Y antenas Antenas del VTB Como que ahí van Porque no están instaladas Y venden flores Mira que de este lado Ahí como que está El negocio De 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 coronas Están chidas Están bonitas Pues se ven Pues bien de pueblo Sí No hubiéramos tirado Los sombreros No me olvidamos Y bueno Un saludo Para toda la gente De Tanaquillo Si no está viendo Toda la gente De Michoacán Continuamos Administración municipal De Sopoco Michoacán Es aquí De los lugares Donde se me hacen Más extraños Los nombres De las ciudades Como les comento Muchas Y terminan Con el Cuaro Kamecuaro Sitacuaro Patscuaro Y otros más Que terminan Con el Cuaro Entonces Me hacen Curiosos Hay algunos que ¿Cómo se llama El otro que vimos? Es Tangaquien ¿Sabe qué? Que no era Tangamandapio Sí existe Tangamandapio Que también está aquí En Michoacán Pero es Tanguansiccuaro Miren nada más Aquí ya está Está preparando La raza Para la noche De coronas Y flores Un montón de coronas Y aprovechando aquí Un pequeño comercial Para los que se encuentran En la ZMG Que quieran Arreglos florales Muy muy bonitos Les recomendamos A florería Y diseños Ariza Los encuentran Así Ariza Con Z En todas Sus redes sociales Y tienen envíos A domicilio Para que aprovechen Muchachos Están Muy muy bonitos Sus diseños Y también Atienden A eventos Arreglan iglesias Y salones Y salones Y salones de eventos Sí Ya le he comprado Unos ramos A mi esposo Y buen precio Mira aquí Será un montón de gente Aquí porque aquí ¿Será el panteón por aquí cerca O qué onda Porque veo un montón de gente Probablemente Hay un panteón Muy cerquita Porque mira Ahí Y duermiéndola En la calle En la calle Pues donde te agarre el sueño Ha de estar por aquí cerca El panteón Yo creo Mira Mucha vendimia Sombrero Guancito 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 Se llama aquí Mucha venta Sí Es el panteón Por acá Yo creo El panteón cerca Jicaletas Mira acá también Se ven Esas cosas Está chida Esa jicaleta Mira En forma de Batman Para que se les antoje A los niños La fruta Mira Es un tianguis Parece tianguis Más bien Un tianguis De día de muertos Pero un tianguis De cultural No sé De venda Tianguis normal Parece Pero Enfocado ahorita A la venta fuerte Yo creo Que a De cosas De día de muertos Sí Cosas de día de muertos Es que se viene No Es la compleja Esa Penacho ¿Cómo se llama ese? No El penacho Es el que me hace a veces Es un poncho Poncho O sea Si lo conozco No sé Poncho o pocho Voy Ya vamos A tomar ahora El camino Hacia Uruguay Ahora si a las carnitas Sí Pero ya comimos Es que no aguantábamos Si A Suruapan Aquí a la derecha Y aquí seguimos Todo el camino Podemos irnos Por acá Por la Derecho O para la derecha Nos vamos a ir Por la derecha Si nos vamos Derecho Llegamos por la parte De Quiroga Y si nos vamos Por acá Por la derecha Por donde vamos A ir Vamos a llegar Por la parte Como si viniéramos De Europa Perdón En realidad No vamos Asegurar Pero vamos A Patzcuero Pero Hasta ahorita No he visto Ninguna señal Que diga Patzcuero Estamos aquí Grabando Empezamos Una muy buscosa Una de curvas Lo que nos gusta Lo mareador Para que se marien Aquí con nosotros No me dejen abajo Los que se marean Muy muy pronto Una mareada Colectiva Colectiva Sí Aquí 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 vayan Se mareando Conmigo Y aquí Ya se llama Boscoso Aquí se ve Que si ya se fría Una noche Estamos a 24 grados Ya está bajando La temperatura La animos Con el aire Prendido Para acá Para el tablero Bonita Miren Vamos Llevamos Este 190 kilómetros Y llevamos Un octavo De gasolina Voy ahorrando Más chingas Gasolina El carro Me sorprende Pero bueno Continuamos Me gusta Como se ve Aquí al cerro Al fondo Y ahora sí Esperemos que No haya tráfico Alguna complicación Continuamos Tenemos que Desviarnos Hasta donde Es Cheran Ahí en Cheran Creo que se desvía Puede estar La desviación Para ir hacia Azurapan O hacia Paz Entonces continuamos Miren Miren nomás Que bonito Se ve aquí Bien boscoso Los árboles Bonitos Y la carretera Está buena Este pedazo Está nuevo Aquí ya Todos estos Bosquecitos Va a ser Frillito Creo que nos Falta como Una hora Una hora y media Para llegar Para Paz Cuaro Vamos Repasar Como que había andado por acá Pero se ve tranquilo Son bonitas Me gustan las carreteras Así Curvosas Con bosque En realidad Esto no tiene tantas curvas Yo esperaba Más curvas Porque estamos Acostumbrados A muchas curvas Pero Se me hace Muy Creo que aquí hay un lugar Por Morelia Hay un lugar Que se llama Mil Cumbres Donde se hace Una competencia De rally Está así Bien curvosa Según como Como el espinazo Del diablo Mil Cumbres Donde está Por Morelia Donde está Cómo el espinazo Donde está Donde está Nosoltes Tusen Nosoltes Nel Dos Donde está Nosoltes Dos Dos Ya cambio la vegetación de ese tipo de árbol, nunca me había tocado ver, no sé, son pinos, alguna especie de pino, supongo que sí, pero se ven raros, no sé, se ven como entre pino y árbol, nunca me había tocado ver esa especie de árbol, pero todo está tapizado, se ve que hasta los cerros se alcanzan a ver que están tapizados estos, estos son pinos acá de los lados, no me traje el reloj que mide la altura, para quien sabe a cuánta altura sobre el nivel del mar estamos, pero, está agradable, me gusta, me gusta porque no está en malas condiciones, el camino está en malas condiciones, y el paso de que le haces como la direccional, está pinoso, va a ser frillito, va aquí con un cafecito ahí, la madrugada, una chamarra de piel, esas que tienen borrego por dentro, miren nada más como se ve de bonito el camino por los, por los pinos y el, la montaña que se alcanza a ver ahí al fondo también tapizada, el puro pino, ya estamos por llegar a, a Cherán, creo, no hay señal, así que no lo sabemos, pero creo que sí, me gusta como se ve así con un chupino, no hay tanto barranco como, como en la, no me ves pinazo el diablo, pero, los pinos se ven muy bonitos, aquí ya estamos a 22 grados, está bajando ahí la temperatura, la temperatura, el pinote esos, bien frondoso, si, bien frondoso, bonito se ve, y allá, quien se que ciudad se ve, pero que bonita vista, se ve bonita lo visto, para allá, bonito se ve ese telebajo rápido demasiado rápido se ve bien si el pastito este de acá que se ve más clarito muy bien parejito largo pero parejito me gustan estas vistas creo que todo este mismo es para el Estado de México la puja y el oro si, tiene muy bonitos paisajes vinoso regálenos un like por favor por este paseo que les estamos regalando gracias por acompañarnos si no se han suscrito los invito a suscribirse hacemos contenido de todo un poco pero más que nada de viajes y de lugares viajes como de este tipo viajes por la carretera y los lugares que llegamos cuando vamos a los viajes en la carretera los invito a suscribirse ya debe faltar un poquito yo creo ya se alcanza a ver más gente para acá la chica es la cabañita que ha estado ahí bueno continuamos muchachos acompáñenos creo que ya llegamos aquí a Cherán creo que ya llegamos aquí a Cherán creo que ya llegamos aquí a Cherán creo que ya tenemos que bajar los cristales de los cuatro pasajeros ahí está un punto de inspección de Cherán creo que ya estamos en Cherán mira esa cabañita que está guapa mira por favor vamos a hacer un restaurante o algo no finca Eruca se quedó bien bonita se quedó bien bonita muchas curvas y realmente no se puede rebasar mucho y vamos aquí porque ya es una zona poblada supongo que aquí es Cherán porque pasamos el letrero que decía Cherán pero no decía bienvenidos a Cherán nos seguimos a 22 grados este es un restaurante este es un restaurante dice aquí solo autos para allá pero no un restaurante voy a ver si aquí agarra el Google Maps y a ver a ver a ver aquí mucha gente porque ahí están los que se están concentrando para el panteón estaba hacia la izquierda creo pero ya no hay muchísima gente ahí está bonito este lugar me gusta así en el bosquecito que 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 uruguapa nahuatl nahuatl ¿Qué pasó, hija? ¿Qué pasó, hija? Sí, hija, cuando va a llover hay que ponerse, hay que usarle paraguas para que no te mojes. Sí, aquí más adelantito, unas cinco cuadras, está la desviación ya para ir hacia Uruapan o ir hacia Pátzcuaro, entonces continuamos, miren aquí en Cherán, hay puestos de carnitas por todos lados, a la izquierda, a la derecha, es como que para acá, para acá está la palaza principal, miren qué bonito, nada más, carnitas por todos lados. Nos paramos un poquito aquí en Cherán, para comprar carnitas, me pidió mi esposa que comprara carnitas, para probarlas, miren dónde estamos, no sé dónde estamos, pero sé que estamos en, creo que Cherán, ahorita le voy a preguntar a la señora, que viene por ahí caminando, vamos a caminar, buenas tardes, oiga, aquí es Cherán, gracias, sí, aquí es Cherán, vamos a caminar dos o tres cuadras para allá, que era donde estaban los puestos de carnitas, vamos, vamos, no sé qué se ve ahí, pero ahí está pintado un búho y unas piñas de pino, piñas de pino. Bueno, pues nos estamos aventurando aquí en Cherán, conociendo por primera vez este poblado, vamos a comprar carnitas, a ver qué tal están aquí en este poblado de Cherán. Vamos a darnos prisa porque ya están cerrando algunos los negocios, a ver qué tal, acompáñenme. Pues ya venimos, te lo voy a preguntar a mi esposa si quiere de allá, o quiere de acá, no sé, a ver que venga, ahorita que venga ella, a ver de dónde quiere. ¿De dónde quieres papá, de allá o de acá? Estamos acá, creo que es la iglesia principal. Vamos a comprar aquí. ¿Pobre, ahora ya? Sí. Llegamos a comprar carnitas aquí, que es lo típico de aquí de Michoacán, las carnitas. Bueno, nos da surtido, ¿quieres? ¿Quieres qué? No, para llevar. ¿Cuánto quieres? ¿O quieres un taco para aquí? Sí. ¿Quieres? No, pues de nada. No, igual hay que ir. Un taco. ¿Quieres? ¿Cuánto nos pongo? Eh, ¿medio para llevar o qué? No, yo. Sí. ¿Pues así en tacos? ¿Has así en tacos? Sí. ¿Sí los dan así en tacos para aquí? ¿O quiere que se nos pique y nos den las tus pies? ¿Cómo se ven más ustedes? ¿Ustedes son los chiles? No, llevan tacos, no pasa nada. ¿Tacos? Sí. ¿Cuánto los tienen los? Ya comimos hace rato los frijoles No pasó ni una hora, pero sí vamos a comer Yo pura maciza ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para cenar o qué? ¿O con uno o no? No, pues para llevar ¿Tú cuántos quieres? Bueno, andamos decidiendo a ver ¿Qué compramos? Continuamos, estos son los taquitos de carnita Continuamos Ahí está un taquito, pero este es de pura maciza ¿Puedo agarrarle aquí cebolla? Tomate, verduras, salsa, chiles de madera O hay entero A ver, aquí le voy a echar Un poquito de cebolla Cebolla y tomate ¿Cómo se llama el rojo? ¿Tomate o jitomate? Tomate ¿Tomate? ¿Y tomate? ¿Y tomate? ¿Y tomate? Jejeje Es que estamos para el lado del sur Tenemos un pleito con eso Yo le digo que tomate y yo le digo tomate Le voy a echar un poquito de sal ¿No? Así está bien El tomate es verde A ver, miren nomás mi taquito de carronita aquí En cheram, espérenme Y yo vine feliz Y él es de Sinaloa No, pero es de que nos conocimos es pleito Ya tenemos casados ocho años Y sigue Y le seguimos Bueno, pues ya salimos Bueno, todavía no salimos Bueno, seguimos por Cheram Nos dijo la señora que tenemos que tomar el camino hacia Nahuatsen Aquí a la izquierda Ya se le apagó la moto a este amigo No arranca Continuamos Lo bonito se ven Allá al fondo Los cerros con pinos Ya está oscureciendo Ya está oscureciendo Y apenas unas cinco Con este cambio de horario Oscurece más temprano Como dijo la señora Que como a una hora y media Las carnitas Están buenas las carnitas Por cierto Una salsita bien buena Riquísima En serio Si se dan una vuelta Coman ahí con la señora Está bien buena Los bachos Y escriben los bachos No los vi Hay un todo ahí alcanza Que sea La bienvenida de Cheram Los bachecitos Ahí se le trajo Que dice Pátzcalo Vamos a confirmarlo en el mapa A ver que dice el Google Maps Va a ser para ahí A la derecha Así acá Para no entrar Por un lado A la derecha A ver que dice aquí Es un libramiento Nada más Es un libramiento Que es para no entrar A Nahuatl Me gusta como se ven allá Los pinos en los cerros Continuamos Aquí está el panteón Ya la gente Está viendo sus flores Sus arreglos para sus difuntos Mami Mami Ande Ahí voy Ya estamos aquí en un poblado Que quien sabe como se llama Que me da la atención De que las señoras Señoras mayores Andan con su rebozo A la mamá Coco Creo que la mamá Coco De la película de Coco Acaba de fallecer Hace como una semana Una película está ¿Cómo se dice? Basada en Michoacán Personajes de aquí De Michoacán El cachito De la casita De pura De pura teja Y madera La pared Mira como Medio metro De largo Aquí andamos peleando Quien sabe que pueblo es esto Pero esas máscaras Son típicas de aquí De Michoacán Para hacer el baile De los viejitos Así se llama ¿No? El baile de los viejitos Sí Que salen con unas chanclas Así de madera Y zapateando Los que hacen ese baile Mira las Las señoras Allá van con su cempasúchil Y su rebozo Para el panteón Aquí creo que es Para acá Oye se escucha La banda por ahí Ah mira Ya se ve un molino De viento Mónito Pero aquí ya Ya está empezando Se va a ver mucho movimiento Por el festejo Del día de martos El bote Como se veía En el cerro Quien sabe qué será Allá mira Pusieron un pinito En la parte de hasta arriba De un palo En la cámara No se alcanza Del caso Miren el molino Molino de viento El molino Sí se ve Un molino Vamos a pegar En este tope Yo creo que está ahí Grande Descalibramos Bueno Continuamos Está muy bonito Este es el camino La verdad No recuerdo quién Pero algún suscriptor Me puso Luis graba el camino De Guadalajara A Morelia Por la libre Supongo que es este Porque este te lleva Hasta Morelia Y la verdad Es que sí Está muy bonito Muy bonito Lleno de pinos ¿Cómo la ven? ¿Les gusta? Porque a mí sí Se tope una cabañita Aquí Pero debe ser un frillazo Ya estamos a 17 grados Y eso que todavía No es de noche Imagínense ya Cuando Cuando sea Media noche De hecho Cuando se siente más frío Es cuando va a salir el sol Por algún motivo El punto más frío De la noche Es cuando ya va a salir el sol Supongo que porque Empieza a calentar Y por las leyes De la física El calor Tiende a subir Y el frío A bajar Entonces El sol empieza a calentar Poquito Y todo lo frío Se baja Y por eso Se concentra más Lo helado Y hace más frío Se siente más frío Cuando está amaneciendo Qué bonito se ve el camino Son las 5.22 de la tarde Ya llevamos Más de 4 horas Pero es que Hemos estado parando En un montón de helados Continuamos Se está poniendo más helado Aquí hay neblina Un poquito neblina Pero está más helado Allá abajo A 16 grados Nos ocupa El aire acondicionado Qué agradable ¿Cómo lo ves tú, Julio? Viene dormido Todo el camino Se ha dormido Está mejor que Mexiquillo Que la de Durango Es que esta Hay puro pino Y la otra Hay muchos barrancos Pinos y barrancos Aquí no hay tanto barranco Ay, se me hace más bonito este Pero de todas formas Está bonito Los dos están bonitos Me gustan Ustedes pongan ahí Tengo el video de Mazatlán, Durango Por la Libre Hay paisajes muy similares a este El que ya lo vio Comenten ahí Cuál le gusta más Este o el otro Y el que no lo ha visto Vaya a verlo Para que pueda comentar Cuál le gusta más El que no lo ha visto Vaya a verlo La verdad es que se lo recomiendo Se lo recomiendo bastante Ese video ha tenido mucho éxito Tiene más Hasta este momento Tiene más de un millón Y medio de vistas De lo bonito que está Voy a rebasar aquí ¿Por qué? Este viene despacito Aquí de bordo Vean los pinitos chiquitos Aquí creciendo A la orilla Ese de enfrente Creo que trae placas de Jalisco En el bosque Está muy boscoso Bonito Ya nos falta como una hora De camino Creo Continuamos ¿Qué opinas del paisaje guapa? Muy bonito Me gusta Es bonito así el cerro Los cosos Curioso que tenga Que tenga una parte pelona Nada más A lo mejor ahí siembran algo No sé bien No sé bien Que está Ara O O ya Como si llaman Pero Está raro Señal de tope Que si no hay señales de tope Si hay muchos topes Es el primero que veo Esto miren En el bosquecito Aquí vamos a Encontrarnos Por la carretera México 14 Creo que se llama Ya venimos Por la México 14 Creo que si se llama Ya está todo derecho Hasta Pátzcuaro No hay ninguna desviación Según llego Y hay que seguir Esta carretera Nos va a llevar Hasta Pátzcuaro Acá si llegamos Suelta poquito Según el Google Maps Marca 40 minutos Para acá A la izquierda Ya falta muy poquito Y se está apareciendo En el camino Vamos a llegar Al Justo cuando debe de ser La festividad Aquí es en la noche En Pátzcuaro Y Janitzio Obviamente Janitzio No vamos a poder ir Se acaban Los paseos en lanchas Porque tienes que ir En lanchas Hacia la isla Y eso ya Las reservaciones Creo que se acabaron Ya hace tiempo Estaban muy caras De hecho Las reservaciones En hoteles En Pátzcuaro Una noche 40 mil pesos Es mi sorpresa Muy exagerado Pero bueno Vamos a estar ahí A grabar Y ahí vamos a Irnos a Morelia Ahí vamos a pasar La noche en Morelia Pero por lo pronto Vamos a A ver Cómo es la festividad Del Día de Muertos Aquí en la noche En Pátzcuaro Para que nos acompañen En el siguiente video Eso va a ser Para el siguiente video Este video Pues es Del trayecto Espero que también Les esté gustando El siguiente video Se va a tratar De Pues nuestra estancia Ahí en Pátzcuaro Vamos a conocer Cómo está Cómo se pone el ambiente En estas festividades Del Día de Muertos Por lo menos el camino Me está agradando bastante Muy bonitos paisajes Sí Muy bonitos La verdad es que Es de los viajes Más Disfrutables En cuanto a paisajes Se ven Muy bonitos Nos falta ir más Para el sur Yo creo Faría para el lado De Oaxaca De Tabasco Pero pronto Está grabando Por allá también Normalmente Grabamos El noroeste Del país El occidente Occidente norte A ver si pronto Podemos ir hacia oriente Lo más que vamos Hacia oriente Es hasta Monterrey A Monterrey Pero Norte Norte oriente Pero Próximamente Poder ir también Hacia el sur Me han recomendado Mucho Puerto Escondido En Oaxaca Pero La verdad es que Ir hacia allá Hasta allá En el auto Yo creo que No nos conviene Mejor Nos tenemos un vuelo Hacia Puerto Escondido Para poder Conocer ahí Y disfrutar De De la playa Se ven un montón De carros Ya San Miguel Charahuen Dice aquí Muchas curvas Muchas curvas Miren nada más Continuamos Miren nada más Allá al fondo Ya se alcanza a ver Estamos más para allá Que para acá Miren por ahí Miren que una entrevista Tiene aquí Este cerro Ya llegamos Muchachos Impresionante Se ve Se ve muy bien Como ven Les gusta Llevamos Estas condiciones Miren Son a 5.53 Llevamos 260 kilómetros Hemos gastado Un cuarto De gasolina Se me hace que Si le sirvió Mucho La afinada Al carro Le cambiaron mojillas Y no sé qué más Pero casi No he gastado gasolina Que bueno Pues ya venimos Aquí por Pátzcuaro Mira No está por allá Es de alta Por allá Mira la ciudad No lo sé Suntos pues Ya llegamos A Pátzcuaro Este Espero que les haya gustado El video De El camino Ahorita vamos ya A ver Que podemos hacer Por aquí Ese pues lo vamos a dejar Para el siguiente video Nuestra estancia Aquí por Pátzcuaro Espero que les haya gustado Como les comento El video Del camino Y bueno Pues me despido No olviden suscribirse Darle like Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video